El fallo de la Sala Constitucional que indica que la ley que impide la reelección de alcaldes en nuestro país no tiene vicios fue un tema durante el Consejo Municipal de esta semana en Pérez Celedón. Los regidores José Luis Orozco y Oldin Quirós destacaron el fallo de la Sala Cuarta. Decirle también que celebramos con muchos costarricenses, reconocemos su trabajo también, pero agradecemos muchísimo a la Sala el hecho de que haya rechazado las acciones de inconstitucionalidad por la no reelección de alcaldes y creo que este cantón merece también un cambio y que ese cambio debería ser en el año 2024. Muchas gracias. Yo celebro el fallo de la Sala Cuarta, lo celebro no solo por este cantón, sino por todos los cantones en los cuales los alcaldes envueltos en escándalos de corrupción no podrán reelegirse y no solo eso, también regidores y regidoras como pasa aquí en Pérez Celedón que no podrán venir aquí por lo menos por un buen tiempo. Eso yo creo que tiene que llenarnos de felicidad, de regocijo, yo diría que es un regalo de Navidad adelantado. En el bando del Partido Unidad Social Cristiana tuvo respuesta por parte del presidente municipal. Algunos regidores mencionan sobre la ley de no reelección porque realmente en la forma en que lo hacen están admitiendo la fortaleza que tiene usted como alcalde y les da temor, temor enfrentarlo en unas elecciones. Lo que no saben es que detrás del señor alcalde, don Jeffrey Montoya, hay todo un grupo que nos esforzamos y una organización que no va a desaparecer de este cantón que es la misma organización que tiene el asfaltado en los 12 distritos de este cantón porque el Partido Unidad Social Cristiana es el que ha logrado llegar con los asfaltados a este cantón a todo este cantón, es el Partido Unidad Social Cristiana el que ha hecho los eventos más grandes en este cantón el Partido Unidad Social Cristiana es el que se ha forzado a través de sus síndicos, a través de sus regidores a través de todo en su imagen para que este cantón cada vez esté mejor y posicionado a nivel nacional y reconociendo el gran trabajo que hace el señor alcalde pero que ese trabajo no va a finalizar porque el señor don Jeffrey Montoya Rodríguez no se encuentre como alcalde ese trabajo va a continuar porque hay un grupo detrás que lo sostiene y que cree en él y no tiene que venir aquí a tratar de falsearle las bases a nadie nosotros simplemente, como siempre lo hemos dicho, sigamos trabajando que el pueblo de Pérez Celedón será el que dice y también el alcalde Jeffrey Montoya dio su opinión sobre el tema En términos generales, el comentario de la no reelección, yo creo que los compañeros han sido bastos en ampliar en eso yo creo que la ley en su momento pues decretada y pues ya promulgada, implementada y recientemente pues también ya sentenciada y sellada como pudiésemos decir, se da un espacio interesante creo que volvemos al mismo ejemplo que les decía anteriormente se hacen leyes a veces pensando en uno, dos, tres compañeros muy respetables también, verdad de los 82, 83 alcaldes que somos nos tratan a todos por igual cuando las condiciones no son así aún así pues el equipo al cual represento el Partido Unidad Social Cristiana pues sepan y yo sé que tienen que los que se frotan las manos de que pues pretenden la alcaldía pues tendrán que trabajar muy fuerte en las comunidades, muy fuerte en el convencimiento y así que ustedes como bloque contrario pues así lo tendrán que hacer y yo creo que es el desvelo y las pesadillas que todos los días tienen con este equipo de trabajo que estamos al mando de esa municipalidad y acá vamos a seguir definitivamente esas risas, don Aldi, son de susto definitivamente y en términos generales los fallos de la sala cuarta el cumplimiento por parte de las diferentes instancias y los que hemos sido sentenciados al respecto y las diferentes partes Frases picantes que dejó este tema en el Consejo Municipal ¡Gracias! ¡Gracias!